Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal la semana, que tal el fin de semana, espero que bien Vamos a echar un vistazo, tenemos nuevas ofertas a partir de este lunes No solamente artículos relacionados con Anibes, sino ofertas en la sesión de alimentación Comprobamos el catálogo de la tienda habitual, activamos cupones Y vamos a echar un vistazo a los artículos, productos vigentes hasta el 19 sesión de alimentación La manzana golden nos la van a dejar precio por kilo, como veis 1,25 Y la patata amandine estaría kilo y medio, la bolsa 1,99 La cebolla precio por kilo, rebajada a un 27%, 1,29 Y con la del ID Plus, el kilo de zanahorias, hay que activar cupón a 85 centimos Y siempre comprobar también los cupones dependiendo de la tienda donde vayáis Salabacín precio por kilo, 1,19 Y con la aplicación tenemos la berlina de chocolate, bajada permanente a 49 centimos En el caso de contramus, lo de pollo estaría a 3,49 3,59 el medio kilo de las costillas de cerdo a tacos Y en el caso de la pechuga de pollo marinada, estaría a 3,19 Otro artículo con la aplicación en promoción con el cupón 1,75 la hamburguesa de pollo crunchy Son dos unidades y la putermit de cerdo y vacuno Nos la vamos a encontrar el medio kilo a 2,99 En el caso de las tortillas de camarón, rebajadas un 20% 2,39 euros Y tenemos el chipirón enharinado a 2,79 Y los muslitos del mar a 1,19 De nuevo, la bolsa de la gamba pelada cruda estará rebajada a 10% La bolsa de 250 gramos, 2,99 euros Y en el caso del calamar limpio y troceado, otro 20% rebajado 475 gramos a 3,99 euros El café molido natural 1,19 Los pepinillos agridulces 1,09 Y en el caso de las banderillas vamos a tener varios formatos Las dulces o picantes a 1,19 euros un 20% de bajado El atún claro natural 3,19 euros Y luego está la macedonía de verduras y las purías verdes redondas A 75 de la marca Cessona y 1,09 euros Y en el caso de otro producto con la aplicación más barato El pan de molde blanco que no tiene corteza estaría un 16% rebajado a 99 céntimos En la sesión de vinos pues tenemos un blanco rueda El Vega del Paz 4,19 euros la botella El libertario un tinto reserva 1,99 euros Y el achón un blanco verdejo o el viura un rueda a 1,49 euros También habrá un 17% rebajado el achón vino blanco Sauvillón denominación de origen rueda Que estaría a 2,39 euros y a 2,09 euros Oristán el vino blanco verdejo Denominación de origen La Mancha Nos vamos a productos de luz como todas las semanas Nuevos productos Paté de olivada escalivada 1,79 La crema de setas 1,79 también Y 20 céntimos más las cremas vegetales En el caso de los peperoncini rellenos 3,99 El tomate frito con ajo negro y hierbas mediterráneas 1,79 Y las patatas sabor queso azul estarían a ningún precio Al igual que las de sabor jamón El tomate seco con aceite 1,99 Bases de jaldre 2,99 Bastones 1,99 Y el marrón glacé a 7,49 euros El panetone de pera y chocolate cuesta casi 9 euros Hay otro panetone más barato 6,99 Hay varios modelos o varios productos Y luego encontramos el trío de panetone a 4,99 Un pan de oro relleno 800 gramos 6,99 Y de los productos de luz pasamos a chocolates Desde el lunes tenemos lingotes de chocolate 2,39 euros El chocolate negro con un 95% 1,39 Y 20 céntimos menos estaría el chocolate negro con un porcentaje de 1,85 El del 70% 1,39 Chocolate negro con caramelo al mismo precio Y un 20% rebaja en el chocolate negro con almendra y naranja 1,19 o el de pepitas y pata Que estaría al mismo precio Si alguno de vosotros os recomendáis alguno de estos en comentarios Pues también os podéis invitar Más productos Seción de embutidos Desde el lunes Pechuga de pavo 2,39 euros La de pavo reducida en sal 2,45 euros El jamón cocido duro rebajado un 28% 100 gramos 1,79 Y los 100 gramos de la pechuga de pollo a las finas hierbas Estaría a 2,39 Todos los formatos de embutidos que os he comentado Son formato de 100 gramos por ahora En el caso de la paleta de cebo ibérica 90 gramos 3,39 Y 3,59 La panceta duro curada 100 gramos 2,39 El lomo curado duro 100 gramos 1,99 El pastrami que serían también 100 gramos 2,99 Y con la aplicación Delider Plus Los 100 gramos de jamón cerrando duro Gran reserva estaría a 2,19 euros Y ya para terminar Tenemos sección de plantas Desde el lunes Planta verde 7,99 El anturio 6,99 Y el abeto de navidad a 12,99 Acabamos de ver las ofertas de alimentación Relacionado con ofertas de la semana Con productos de marca de luz Alguna planta Y en las ofertas de bazar Tenemos lo que sería una única sección Que hace poco os dejaré el vídeo dentro En la descripción de este Hemos visto un poco detenidamente Artículos relacionados con la nieve Tenemos el pantalón de ski Por ejemplo A 9,99 Un 23% rebajado Que tenemos que ir a tienda En la sección de mujer Pues chaquetas de ski 17,99 Y varios modelos Hay que ir a tienda Y luego hay otras Que sí que podemos comprar En la web A unos 30 euros 19,99 Pantalones de ski Las camisetas térmicas 7,99 Pantalones interiores técnicos Unos 10 euros Y calcetines técnicos A 4,99 En la sección de hombre Pues entre los artículos El otro vídeo Que os he comentado Es bastante más completito En la sección de bazar Pues tenemos chaqueta de ski Unos 30 euros Camisetas térmicas 7,99 Pantalones por unos 20 euros Los interiores 9,99 Y van a llevar Lo que son calcetines técnicos Tanto para ellos Como para nosotras Que os he comentado Hace unas horas Unos 5 euros Chaquetas de ski junior Pues las tenemos Por unos 18 euros Ahí que ir a tienda Van a llevar también Lo que es Guantes de ski Para ellos O para nosotras A unos 9 euros Respectivamente Pero si vais a la web De Lidl España Y ponéis la sección de todos Como estaréis viendo Hay muchísimos más artículos Que puede ser Que tengas en tu tienda Y si no están Veréis ahora Van a los catálogos De la sección de bazar Para comprar en la web Ya sabéis el truco Web de Beruvi Y la web de Graal Acumulamos un porcentaje De la compra Con ordenador Y cookies activas Y en líneas generales Pues el lunes Tenemos mucha ropa de ski Algunos artículos Os los enseñan En alguna ocasión En otros años Que paséis una buena semana Y si alguno de vosotros Ha comprado algo Antes de que salga en tienda Pues en comentarios Nos podéis decir Que nos recomiendas En la web Que paséis una buena semana Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!